Bien, Randy. Cuando el Yate Granma parte del puerto de Tupan, la madrugada del 25 de noviembre, con 82 expedicionarios, se inicia la última etapa de la lucha insurreccional del pueblo contra la dictadura. Pero no solo vienen el Yate Granma, 82 expedicionarios, las armas que fueron obtenidas, los pertrechos, sino toda una concepción táctica y estratégica, bien madurada ya por Fidel durante la etapa del presidio y después en el exilio, de cómo reiniciar la guerra necesaria y llevar adelante el proyecto revolucionario. De principio, Fidel partía de una premisa estratégica, y era que en aquel momento histórico era posible, mediante la acción armada, derrotar militarmente la tiranía y provocar en consecuencia el colapso del régimen y la toma revolucionaria del poder. Y esa lucha armada la llevaría a cabo una vanguardia de combatientes debidamente seleccionados y entrenados que, a diferencia del Moncada, en el momento de iniciar la acción, serían respaldados por todo un movimiento revolucionario popular ya organizado, previamente a lo largo del país, que serviría de apoyo y sostén. Todo esto iba en contra de la tradicional concepción que existía en los insurreccionalistas de que toda acción armada siempre debía contarse con el ejército y nunca contra el ejército. Ya el 15 de mayo, cuando la amnistía, ya Fidel esboza ese mismo día la nueva táctica que empleará durante los próximos días de esos 53 días de que transcurre, que es una intensa campaña periodista para demostrarle al pueblo que la tiranía ha cerrado todas las puertas y que es inevitable una acción armada. Al mismo tiempo ya ha comenzado la tarea de reorganizar el movimiento en todo el país. Ya el 12 de junio había dejado constituido la Dirección Nacional del Movimiento en una casa de la calle Factoría. Y tal y como había anunciado o propuesto el 7 de julio, parte hacia México. Unos días antes ya lo había hecho su hermano Raúl. Ya cuando parte, ya le había dejado previamente detrás unas declaraciones a la prensa que decía exactamente, me marcho de Cuba porque me han cerrado las puertas para la lucha cívica. Y concluía, de viajes como estos no se regresa o se regresa con la tiranía descabezada a los pies. En el siglo mexicano, él no deja nunca de estar al tanto del trabajo organizativo del movimiento en Cuba. Y fue un intenso movimiento tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba en toda esa etapa. El 8 de agosto, el 8 de agosto de 1955, el fecha del histórico manifiesto número 1 del 26 de julio del pueblo de Cuba, donde ella señala algunos principios organizativos y tácticos de la organización. Y dice exactamente, el 26 de julio no es un partido político, sino un movimiento revolucionario. Más adelante especifica, su dirección es colegiada y secreta. Su estructura es funcional, con grupos de combate, organizaciones femeninas, secciones económicas, etc. Ya va delineando todo un proceso organizativo y estratégico. Ahora, uno de los momentos más importantes desde el punto de vista de lo que es la elaboración organizativa de Fidel es una carta del 17 de septiembre, que dirige a Carmen Castro Porta, del Frente Cívico de Mujeres Martianas, donde sentenciaba, y así lo voy a citar, dos cosas son evidentes, decía Fidel. Uno, el éxito de toda revolución, como de toda guerra, depende fundamentalmente de la estrategia que se adopte. Una estrategia revolucionaria es siempre más complicada que una estrategia de guerra. No se estudia en ninguna academia y los militares, con sus rígidos esquemas mentales, suelen ser los menos indicados para concebirla. Y segundo, en un mismo proceso revolucionario, no a todos los grupos políticos les da la aplicar la estrategia ideal. Depende decisivamente del papel que hayan desempeñado en la vida pública y de los intereses sociales que representen. Se entienden algunos aspectos metodológicos en esta carta y con respecto a la organización de un movimiento y señala como una de las tareas inmediatas. En dos renglones se sintetiza nuestra concepción sobre la única forma posible e incontrarrestable de derrocar a la dictadura. La insurrección armada, secundada por una huelga revolucionaria y un sabotaje completo de todos los medios de comunicación del país en el momento de la acción. En octubre, el 20 de octubre, Fidel y Juan Manuel Márquez parten a Estados Unidos. Hacen un periplo recorrido por varias ciudades estadounidenses. Y el 30 de octubre, en el Hotel Palgarden, precisamente es que lanza su famosa consigna de 1956, seremos libres o seremos mártires. Un discurso que, por cierto, aparte de él, se ha logrado rescatar en audio. Este existe. Y ya habían comenzado a llegar los grupos a México, se habían alquilado las casas de campamento, comenzaba todo un proceso de entrenamiento. Primero, entrenamiento mucho más sencillo, hasta alquilar un rancho en Chalco, donde hacen un entrenamiento de campaña. Pero ya, desde esta fecha, ya Fidel tiene una idea bien elaborada, que de destacamento de combatientes, tendrá la histórica misión de reiniciar la lucha armada a través de una guerra irregular de guerrillas en las montañas de Oriente. Y que se desarrollaría progresivamente hasta convertirse en un ejército capaz de compensar la desigualdad numérica en armas y derrotar al ejército de la dictadura. A la vez de promover con su acción la incorporación del pueblo a todas las formas posibles de lucha frente al régimen. Toda esta actividad de Fidel en México no pasa inadvertida para las autoridades, para los agentes de la tiranía, y presionan a las autoridades mexicanas. El 20 de junio de 1956 cae preso Fidel con dos compañeros más, por agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Comienza toda una redada el día siguiente hasta que culmina el 24 de junio con la ocupación del rancho de Chalco y la detención de un notido grupo de combatientes donde estaba el Che, etc. Es en ese momento, con ese sentido realista, que tiene de enfrentar las circunstancias y de tratar de sobreponerse y vencerla. Era un poco como la Fernandina para Fidel. Exactamente. Es que Fidel en este momento anuncia que, de una forma muy audaz, una nueva concepción táctica de lucha, que él anteriormente había rehuido, no lo había aceptado, que era imprescindible coordinar esfuerzos con otras organizaciones insurreccionales que se enfrentan a la dictadura. El 6 de agosto, ya en libertad él, gracias a las gestiones del presidente Lázaro Cárdenas, Fidel insiste en una entrevista con el gerente de la United Press en Cuba y menciona, después podremos discutir, ahora solo es honrado luchar. Viene todo un periodo de encuentros con Fran País, que lo visita dos veces en México. José Antonio Echeverría, el 29 de agosto, arriba México, se firma la Carta de México. El 1 de septiembre, Fidel cruza el río Bravo y se entrevista con el expresidente Carlos Prío en Macal, en Texas, donde se acuerdan coordinar algunas acciones, etc. Y ya a finales de mes se adquiere Yate Granma y se alistan para la partida. Bueno, existieron distintas intenciones por parte de varios compañeros de hacerlo desistir un poco de la partida, de posponerla un poco para crear condiciones en Cuba. Pero Fidel siempre trató, como decías la palabra empeñada, de cumplir la palabra y la promesa hecha al pueblo. En el 56 seremos libros o mártires. En el 56 seremos libros o mártires. La estancia en México se vio, en este caso, alterada por la atracción de Rafael del Pino, ocupación de las casas en Sierra Nevada, etc. Y ya el 24 de noviembre, todos los tres grupos que estaban en México coinciden en Tugpan y abordan el Granma. Cuando hablaba de que ya Fidel venía en el Granma con todo un cuerpo teórico, unas concepciones tácticas y estratégicas, también venía con una férrea voluntad de sobrepasar cualquier adversidad. Como mencionabas en Alegría de Pío, el 5 de diciembre se dispersa en el continente expedicionario. Se sufre en total de los 82 combatientes, 56 bajas, que representan el 68% de los integrantes de la expedición. 21 resultaron muertos, la gran mayoría asesinados por los desguerros. Otros 21 capturados por el enemigo. 14 logran escapar del cerco y algunos heridos e infernos. Esta situación requirió realmente un nivel de una férrea voluntad de sobreponerse a las adversidades y eso es lo que en fin de cuentas se ha heredado en el movimiento revolucionario cubano. Por eso Fidel, cuando recibe a Raúl el 18 de diciembre en Cinco Palmas, le pregunta ¿cuántos fusiles trae? Y dice, yo tengo cinco y uno, con los dos que tenemos ya tengo, ahora sí ganamos la guerra. Eso es un ejemplo de su voluntad.